Controla AT En definitiva, Genshin Impact se ha convertido en un fenómeno mundial, siendo uno de los juegos más descargados tanto para móviles, Playstation y PC. El título ha logrado que la empresa Mijoyo se haga de un buen puesto y de reconocimiento incomparable con el éxito a sus títulos anteriores como Honkai Impact. La fórmula no ha sido del todo sencilla. Genshin Impact cautivó desde un inicio al público dando a conocer sus gráficas y jugabilidad. Sin dejar de lado la tremenda campaña publicitaria que ha hecho de este juego uno de los preferidos. Ahora les hablaremos de lo que ha sido este primer periodo de 9 meses, iniciado en septiembre del 2020. El juego nos hizo tomar una gran decisión, pues escogimos a nuestro personaje protagonista entre dos gemelos de distintos géneros. Al tomar nuestra elección fuimos enviados al mundo de Teibold, acompañados de un gracioso personaje secundario llamado Paimón. Empezamos nuestra aventura y exploramos el mundo hasta llegar a la tierra de Mondstadt, una ciudad de estilo medieval con toques típicos alemanes. En ella ayudamos a la gente y nos hicimos de reconocimiento al ser nombrados caballeros honorarios de la Orden de Favonius, la cual es guardiana de la Orden de la Región. En esta parte de la historia se nos unieron varios personajes y conocimos a otros como la maestra del vuelo Amber, la bibliotecaria Lisa, el misterioso Keija, un vigilante Diluc, la comandante Jean, la idol Bárbara, la aspirante a caballero Noel, el bardo Benti, entre otros. Una característica es que Genshin Impact ofrece un equipo de personajes con el cual puedes avanzar en el juego, pero también en el caso de querer incrementar tu librería. Puedes ir adquiriéndolos a través de gachas o sorteos a la suerte, en los que puedes participar por medio del uso de protogemas, una moneda que se adquiere realizando misiones, o que si deseas puedes comprarla por medio de dinero real. Con el tiempo las aventuras siguieron y llegamos a la región de Liyue, un puerto mercantil altamente influenciado en la cultura china, cuya economía gira en torno a los acuerdos y los contratos, donde conocimos a personajes como Zombie Kiki, la guardiana Ken Chi, la cocinera Xiang Lin, la administradora Ning Wang, el cazador de demonios Xiao, la secretaria Ganyu, y el asesor Zhongli, entre otros destacados. La historia en el puerto nos lleva por caminos de exploración, enfrentamos así a muchos enemigos, y fuimos parte de una gran batalla en la que derrotamos a un monstruo gigantesco. También fuimos participantes de una hermosa celebración llamada el Festival de las Linternas, y después en el último periodo la pasamos cumpliendo aventuras y misiones entre estas dos tierras. Finalmente fueron agregados personajes como Albedo, un alquimista a quien ayudamos en una aventura en la región helada. No podemos dejar de lado a la pequeña Klee, quien en este periodo nos está llevando en una aventura veraniega junto a Jan y Bárbara. Finalmente se acerca la actualización 1.7, la cual nos brindará el paso a las tierras de Inazuma, una isla que al parecer está rodeada de energía eléctrica, teniendo una gran influencia en la cultura japonesa, ya que se ha estado develando los próximos personajes de la región. Pero de esta próxima actualización les hablaremos en una siguiente edición. Este ha sido nuestro pequeño resumen de los primeros nueve meses de Genshin Impact. Al inicio muchos relacionaron este juego con las mecánicas de un juego de Nintendo, pero con el tiempo el mismo título ha sabido ganarse su lugar en la preferencia de los usuarios, contando con una comunidad muy activa, teniendo siempre constantes actualizaciones para mantener felices a sus jugadores. Y lo que sigue siendo difícil de creer para muchos es que este juego es gratuito, tanto para smartphone, playstation y pc. ¿Y tú ya te animaste a jugarlo? Cuéntanos tu experiencia y aventuras viajando por el increíble mundo de fantasía de Genshin Impact en las redes sociales. No olvides que siempre queremos leerte. ¡Suscríbete al canal!